bienvenidos nuevamente a mi canal hoy vamos a preparar unas chuletas de borrego con hierbas finas y las hierbas finas es unas hierbas mezcladas de romero albahaca orégano y tomillo aquí ya lo venden en un frasco pero ustedes lo pueden poner un poquito de romero un poquito de albahaca orégano y tomillo y mezclar para poder juntar a estas chuletas los ingredientes que vamos a necesitar son dos chuletas ajo sal pimienta y las hierbitas italian o italianas y un limón primero vamos a ponerle una fuente un pirex las chuletas de borrego vamos a poner el jugo de limón a cada una de ellas por el un lado y por el otro lado por los dos lados de ahí vamos a ponerle sal a su gusto pimienta ajo molido mas ajo para el otro tienen que cambiar de cuchara porque voy a metir la cuchara y tengo que cambiar de cuchara lo metí en el frasco entonces no lo puedo volver a meter un cuchillo le dan unos cortecitos y vamos a poner las hierbitas estas son que es una mezcla ya les dije de romero albahaca orégano y tomillo todo tiene que estar seco lo vamos a dejar unos una media hora a una hora para que tome los sabores de los condimentos después vamos a poner un poco de aceite de oliva y le vamos a llevar al horno a una temperatura de 450 ya pasó 45 minutos le voy a poner un poquito de aceite de oliva en cada chuleta no mucho para llevar al horno lo vamos a cocinar en 450 si a ustedes les gusta jugosito puede ser que se demore como 20 minutos a 25 eso depende de cada horno a mi me gusta un poquito mas cocida así que yo les aviso exactamente cuanto se demoro en mi horno para acompañar estas chuletas de borrego vamos a hacer unas arvejas en una salsita de cebolla como sazonadas los ingredientes que necesitamos es aceite unas tres ramitas de cebolla blanca larguitas sal leche, achote o color y comino en una olla vamos a poner un poco de aceite con un poco de achote con un poco de achote achote color y vamos a dejar que se derrite se derrite el achote y se caliente el aceite cuando ya esté caliente el aceite vamos a poner la cebolla a sofreír vamos a poner sal a su gusto y comino también a su gusto comino es un poquito fuerte el sabor pero es muy delicioso cuando la cebolla ya comience a ponerse transparente vamos a poner la albejita y la leche vamos a acompañar estas chuletas de borrego con arroz y con estas albejitas el arroz que estoy haciendo es un arroz con fideos yo les próximamente les voy a enseñar ponemos las albejitas ya están cocinadas y ahí ponemos como media taza de leche según la cantidad de albejitas que vayan a hacer mezclamos bien probamos la sal y dejamos que se espese un poco y ya está listo todavía estoy cocinando la chuleta de chancho me falta como dos minutos ya comenzó a hervir ya comenzó a hervir ya está empezando un poquito apagamos ya el fuego y lo dejamos ahí ya vamos a dejar que se cocinen un poquito más y ya está lista aquí ya están listas las chuletas se demoraron como 25 minutos pero le puse 5 minutos en broil para que se me doren a mi me gustan así eso es a su gusto ahora vamos a emplatar el plato y les voy a indicar con que les voy a servir aquí ya está servido le acompañé con un arroz con fideito pilaf con albejitas sazonadas y el pedazo de la chuleta de borrego espero que les guste que sea a su agrado prepárenlo no se olviden de regalarme un dedito arriba de compartir las recetas con mis familiares y amigos de suscribirse a mi canal es gratis y de activar la campanita para que les llegue nuevas recetas nos vemos hasta la próxima que Dios los bendiga y